¡Muy bien! Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la primera pregunta es dejada por Taco Bigote que nos dice, saludos Pokedra, tengo 3 preguntas. Número 1, Overholt al tener el papel en la guerra de ayudar a Deku también es obvio su redención personal, entonces, ¿crees que durará en la pelea o poco debido a que Shigaraki es más fuerte? Y bueno, la verdad es que como lo mencionas, directamente yo estoy a favor de la aparición de Overholt en contra de Shigaraki. Y hablando específicamente de la duración de su participación, honestamente tampoco creo que acarree todo el combate, más que nada me imagino una participación tipo Stain. Es decir que contribuye directamente a que Deku pueda transferir a otro portador a Shigaraki, más que nada máximo a dos portadores. Ya que a pesar de que sí quiero que tenga protagonismo y de alguna manera pueda cumplir su venganza contra Shigaraki, a final de cuentas sabemos que Deku es el que tiene que completar esta situación. Por lo que veo a Overholt más que nada como un refuerzo de uno o dos portadores. Ya que sí, algo que se nos ha dejado claro en todo esto es que al parecer Deku tendrá que dar un golpe por cada portador que le lance a Shigaraki. Así que creo que esta será la participación principal de Overholt. Pero no creo que para todos los portadores, ya que también hay otros refuerzos que tal vez puedan llegar a aparecer. Por otro lado justamente Tako nos dice, honestamente veo muy difícil que los héroes del extranjero aparezcan. Pero llegará el equipo de Zero a la batalla solo como distracción Ryoku y Zero. Y bueno directamente creo que esta sería una posibilidad. Ya que en algún momento Horikoshi mencionó que Zero iba a tener gran protagonismo en algún momento de la batalla. Y bueno ya pasaron prácticamente todas las batallas importantes y aún no tienen protagonismo. Por lo que la única respuesta clara es que ayude de alguna manera en la batalla contra Shigaraki. Aunque si me lo preguntan a mí, la participación de Zero se ve extremadamente complicada. Por un lado entiendo que Overholt tenga la capacidad de entrar en el combate con un Shigaraki a máximo poder. Pero para que Zero entre y participe con algo importante, creo que para esto Shigaraki debe estarse debilitando. Supongo que también con el paso de los golpes de Deku y las transferencias de los portadores, también el poder de Shigaraki tendría que ir disminuyendo. Algo que creo que sería interesante es que directamente algunos quirks de Shigaraki desaparezcan. Sobre todo para que otros personajes como Zero pudieran participar. Es decir, podrían eliminar la regeneración de Shigaraki, tal vez el deterioro en algún momento también se borre, entre otros más. Sin duda alguna pienso que es una posibilidad para que otros personajes puedan participar. Y bueno, Taco también nos dice, existe la posibilidad que Deku quede al final con algo del One for All, porque si lo pierde entonces, ¿cómo seguirá en la UA y peleará junto a sus compañeros en su camino del héroe? Considero que aún lo tendrá. Esta es una de las preguntas más interesantes que nos cuestionamos en este momento, ya que directamente el proceso para que Deku venza a Shigaraki es sacrificar prácticamente todo el One for All. De hecho, cuando observamos que Deku quiera acabar con la pelea, se muestra cómo este está lanzando a todos los portadores de un solo golpe. Incluyendo el vestigio de All Might, que podríamos simbolizar que sería la fuerza bruta del One for All. Así que sin duda alguna, si Deku sacrifica a todos los portadores tal como lo tiene planeado, directamente él se quedaría sin ningún poder. Por lo que este podría ser un final un tanto raro para Deku, debido a que sí lograría el máximo objetivo de derrotar y salvar a Tenko Shimura, pero por otro lado dejaría de ser héroe, o tal vez de alguna manera tendría que demostrar que puede seguir siendo héroe sin superpoderes. Aunque honestamente, esta situación lo veo muy difícil. Tomando en cuenta el tono de la obra y lo que Horikoshi está haciendo con todo esto, veo muy complicado que de verdad deje a Deku sin Quirks. A mi parecer, a final de cuentas, de alguna manera Deku podrá recuperar su poder. Ya sea que todo el One for All regrese a él una vez más, o por lo menos creo que podría quedarse con la fuerza de All Might. Esa es una de mis suposiciones. Pero bueno, ahora pasando con LindoCat nos dice Hola Pokedra, mi pregunta es ¿Habría una posibilidad que Eri acuda al campo de guerra o al lugar donde se encuentra Monoma? Fuera de esa conclusión que es evidente que irá donde Overholt. Y bueno, la verdad es que yo creo que la cuestión de Overholt es lo más lógico, pero también algunos planteaban algunas otras posibilidades. Como que Eri pudiera ir directamente al campo de batalla. La verdad es que esto parece extremadamente complejo, ya que incluso sabemos que Deku y Shigaraki se alejaron de donde se encontraban en un principio, por lo que ahora están peleando prácticamente en campo abierto. Así que el hecho de que Eri llegue a ese lugar parece imposible. Creo que la única opción sería que pudiera encontrarse a Isawa, Monoma y los demás, ya que sabemos que ellos están en un lugar desconocido, y directamente gracias al Quirk de Kurohiri podrían aparecer en cualquier lugar. Pero honestamente no creo que tenga sentido que Eri vaya corriendo hacia ese lugar sin saber a dónde se dirige. Yo creo que la respuesta más clara es Overholt, ya que probablemente él se encuentre en una prisión también junto a los refugiados. Y de esta manera es que Eri se dirija a ese lugar, ya que para esto pienso que Eri ya debió tener alguna plática con él anteriormente, en un flashback que no vimos y que probablemente se muestre. Pero bueno, sería sorprendente para mí que de verdad Eri se utilice para otra cosa que no sea recuperar a Overholt. Y bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta de JMB y nos dice, Un saludo Pokedra, tengo una pregunta, ¿tú crees que la historia va a tener un buen final? En mi opinión no creo que lo tenga, como la mayoría de los shonen. Y bueno, la verdad es que como sabemos, la mayoría de los shonen nunca convencen con su final, ya que tienen un final bastante clásico y esperado. Y a mi parecer, con lo que hemos visto de Boku no Hero Academia, la dirección es la misma, es decir, a final de cuentas, Deku va a salvar a Shigaraki y Tenko Shimura. Además de que a pesar de que tal vez nos engañen con que Deku se quedará sin Quirks, a final de cuentas pienso que podrá tener algún poder para seguir siendo héroe. Y probablemente, al igual que otros shonen, se nos muestre un time skip para ver cómo crecieron y ya tienen hijos, ya que creo que la pareja de Deku y Uraraka se va a completar. Honestamente, no sé si podría catalogar esto como un mal final, ya que esta es una historia de superhéroes clásica, donde normalmente el bien gana sobre el mal. Aunque admito que es poco original, yo creo que es satisfactorio con lo que se nos ha mostrado en toda la historia de Boku no Hero, y creo que sería lo más lógico a observar, que tal vez a muchos fans no los va a satisfacer, eso creo que es un hecho, pero de cualquier manera, creo que será un final y ya. Y bueno, pasando justamente con la cuarta pregunta, nos dice, ¿Pokedra? Si Deku le da todos los Quirks, ¿él pierde la acumulación de fuerza o está la posibilidad de que pueda quedarse la acumulación de fuerza? Y bueno, precisamente, esto es de lo que estábamos hablando anteriormente, ya que si Deku se de todos sus Quirks, técnicamente no estaría cediendo lo que sería la acumulación de fuerza, que es lo que All Might siempre utilizó. Pero hay que recordar que parece que en ese golpe que va a lanzar Deku contra Shigaraki, también va incluido el primer portador y el propio All Might. A mi parecer, estos dos usuarios son fundamentales, ya que el primer portador simbolizaría el propio One for All como Quirk, es decir, el Quirk de acumulación, mientras que All Might representa la fuerza, es decir, toda la fuerza que se acumuló durante el tiempo. Por lo que a mi parecer, si Deku cede a estos dos portadores, también estaría perdiendo tanto el One for All original como la acumulación de fuerza. De cualquier manera, yo sí creo que de una u otra manera Deku va a conservar algo de poder. Ya sea que a final de cuentas, All Might o esta fuerza decida quedarse con Deku para terminar la batalla, o por otro lado, que de alguna manera, al destruir de esta forma a All for One, todos los Quirks regresen a su portador original, y Deku pueda conservar alguno de sus poderes. Tal vez a pesar de que el One for All se reinicie una vez más, Deku sí pueda conservar algo de su fuerza. Vamos a ver cuál es el final que Horikoshi decide darle, pero a mí sí me gustaría que Deku siga conservando el rol del héroe número uno y el más poderoso de todos. Al menos, eso esperaría. Y ahora pasamos con la quinta pregunta, que es de Original Saiyan Demon, y nos dice, Hola Pokedra, aquí te dejo mis preguntas. Número uno, ¿Crees que Overhaul llegue a morir si llega a ayudar a Deku contra Shigaraki, igual que lo que pasó con otros villanos redimidos, como Toga y Stain, la verdad es que la posibilidad está bastante latente. Como dices, ya se ha creado una especie de patrón con estos villanos redimidos, o escuadrón suicida como yo los llamo. Por lo que, a mi parecer, tendría muchísimo sentido que Overhaul muera intentando ayudar a Deku. Creo que sería un final bastante interesante para él. Obviamente, como mencioné, yo creo que Overhaul se va a encargar de abrir algunas aperturas, para que Deku pueda conectar los siguientes golpes. Tal vez uno o dos golpes más. Sobre todo porque creo que precisamente el obstáculo que se creó para Deku en este punto, es algo que Overhaul puede resolver. Es decir, estos brazos monstruosos que tiene Shigaraki actualmente. Aquel que se va a encargar de destruirlos o desarmarlos, será Overhaul, para que Deku pueda impactar a Shigaraki. Posiblemente, el propio hecho de tener que tocar estos brazos, haga que también Overhaul, en cierto momento, se desintegre gracias al quirk de deterioro de Shigaraki. Pero a pesar de eso, las aperturas las va a crear. Al menos, eso creo. Y por otro lado, la segunda pregunta nos dice, ¿Es posible que cuando Shigaraki entre en razón, la conciencia de All for One regrese, y tome control sobre este, haciendo que Deku no tenga otra alternativa? La verdad es que esta posibilidad me parece súper interesante, ya que de acuerdo a lo que se nos está mostrando con los capítulos más recientes, parece ser que a final de cuentas, todo quedará con All for One como el más grande villano de todos, ya que incluso All for One habría creado a Shigaraki. Por lo que sí, All for One se encontraría en la cima de toda la maldad. Así que creo que el cierre adecuado para Deku sería acabar definitivamente con All for One. Directamente como lo sabemos, el objetivo de Deku es salvar a Tenko Shimura. Por lo que yo creo que es posible que de alguna manera, se pueda extraer a Tenko Shimura del cuerpo total de Shigaraki, pero aún así ese cuerpo restante de Shigaraki siga dominado por All for One. Y ahí sí Deku podría exterminarlo por completo, ya que como comento, dudo mucho que Horikoshi se atreva a acabar con Tenko Shimura, ya que no ha pasado con ningún otro villano. Aunque debo admitir que sería bastante intenso ver a Deku sacrificar a Tenko Shimura, al no tener otra opción más que acabar con All for One y todo lo que él representa. Pero como dije, yo creo que salvará a Tenko Shimura y sí va a acabar con All for One. Pero de cualquier manera, personalmente siempre prefería a All for One como el villano final de todo. Así que creo que eso quedaría muy bien. Por otro lado, pasando con la sexta pregunta de Denzel Brando, nos dice Pokedra, estás del lado de Midoriya y piensas que Shigaraki merece una evangelización, saludos. Y bueno, la verdad es que yo ya había comentado esta situación, pero particularmente yo creo que no, yo estoy más del lado de Hawks. Es decir, se te da alguna oportunidad de redimirte, pero si no lo haces y eres un peligro para todo Japón y la población en general, es mejor acabar contigo de golpe. Es una decisión que Hawks tomó y honestamente a mí se me hace mucho más héroe Hawks que lo que Deku está haciendo, ya que la perspectiva de Deku a mí personalmente me parece más un capricho. Es decir, esa necesidad de querer salvar a todos, poniendo en riesgo la vida de muchos otros inocentes. La verdad es que eso para mí no es heroísmo. Y yo directamente no estoy de acuerdo con Deku, ya que justamente se mostró que Deku pudo haber acabado con Shigaraki si así lo quisiera. Pero eligió el camino más complicado y difícil poniendo en riesgo a todos. Y como lo mencionamos, muy probablemente otras personas vayan a morir por esta elección. Pero bueno, así es Deku y algo que se reconoció es que parece que él también está completamente loco por lo que intenta hacer, así que bueno, es interesante esta necedad de Deku. Ya que algo que también dejo a reconocer es que los más grandes héroes también tienen esta necedad de salvar a todos. Es decir, como el caso de Superman, Spider-Man o Batman, por ejemplo. Pero bueno, pasamos ahora con la siguiente pregunta que es de Norberto y Tocinacio que nos dice, ¿Pokedrack crees que sea posible que aparezcan los amigos de Deku y los compañeros de la clase 1A a la pelea? Y bueno, como mencioné actualmente, parece ser que el rumbo de la pelea de Deku contra Shigaraki está bastante marcado. Es decir, Deku tiene que transferir todos y cada uno de los portadores hacia Shigaraki para lograr la salvación de Tenko Shimura. A mi parecer, cada vez que transfiera uno de estos portadores, el poder de Shigaraki va a ir disminuyendo y probablemente vaya perdiendo el control de sus quirks y de su propio cuerpo. Por lo que sí, a pesar de que Deku va a hacerse más débil, creo que Shigaraki también lo hará. Por otro lado, precisamente, creo que algo que va a tomar Horikoshi a partir de ahora es que con cada portador sacrificado podríamos ver alguna historia o refuerzo diferente. A mi parecer, Overhaul parece ser el siguiente en la línea, ya que creo que es uno de los pocos personajes que puede enfrentar a este Shigaraki tan roto. Pero conforme los golpes de Deku vayan impactando en Shigaraki, creo que Shigaraki tendrá un poder menor. Y es ahí donde otros personajes podrían tomar relevancia. Como por ejemplo algunos comentaban a Zero, tal vez los héroes del extranjero, también creo que Aizawa y Monoma podrían llegar a aparecer en determinado momento. Y por último, ¿por qué no? Algunos miembros de la clase A. Ya que sí, hay una imagen bastante conocida de Deku y Uraraka cayendo desde el cielo lo que pareciera ser el final de la batalla, por lo que creo que esa escena podría hacerse canon en algún momento. Así que sí veo probable que la clase 1A tal vez llegue al final de este combate, cuando Shigaraki y Deku ya se encuentren bastante débiles y tal vez ellos ya puedan entrar a la batalla. De hecho, directamente hay una imagen donde se muestra prácticamente el orden que yo creo que podría llevar esta transmisión de Quirx. Ya que observamos, ya que la imagen se observa como en el sexto portador, es el primero que fue transferido después de que el plan funcionó. Yo creo que el próximo es el tercer portador, luego el quinto portador de Látigo Negro, posteriormente el primer portador, luego Nanashimura que tiene mucha relación con Shigaraki y por último sería la esencia de All Might, con la cual como dije no estoy seguro si Deku la transfiera o a final de cuentas se quede con ella. Eso es lo que tendríamos que ver. Pero bueno, básicamente con lo que hemos visto, creo que esta es la construcción directa a lo que sería la batalla final que veremos en Boku no Hero. Y bueno, ahora sí, pasando con la última pregunta de Black Knight nos dice, Hola Pokedrat, tengo dos preguntas. ¿Creen que Aizawa llegue a ayudar a Deku y se nos explique dónde ha estado ya sea en la UA y sea Eri quien lo cure o sea Overhaul quien lo haga? Y bueno, directamente como ya comenté antes, yo creo que Aizawa, Kurohiri, Present Mike y el propio Monoma aparecerán en algún momento. E independientemente de que no sea dónde los habrán transportado, lo que sí creo es que Kurohiri también se va a evangelizar y va a ayudar a los héroes a apoyar a Deku contra Shigaraki. Creo que esa será una de las grandes claves para su derrota, quitarle todos sus quirks de golpe, probablemente cuando se encuentren en una completa desesperación. Pero sin duda alguna la trama de Aizawa y los demás tiene que tomar relevancia en algún punto. Por otro lado, Black Knight también nos dice, ¿Creen que Horikoshi le dé a Deku un power-up y este sea su quirk original para derrotar a Shigaraki? Saludos. Y bueno, honestamente no sé qué es lo que vaya a pasar con Deku, ya que como comentamos, si es que este transfiere todos sus quirks, yo creo que sí de alguna forma tendrían que dejarle algún poder. Ya vimos que pasó algo extraño con All Might, el cual fue capaz de dejar su esencia en el One for All, por lo que puede ser que también nos digan que como con Deku se alcanzó la singularidad, de alguna manera su cuerpo ya se adaptó a estos poderes, y tal vez absorbió la esencia de cada uno de ellos. Creo que el hecho de dejar a Deku con sus poderes, aunque reducir su capacidad, podría ser muy interesante. Como mencioné, yo dudo mucho que Horikoshi deje a Deku sin nada, pero ya veremos qué es lo que sucede, ya que también lo del Quirk original podría arruinar un poco lo que ya se había comentado antes, de que la razón de que Deku era tan buen portador del One for All, era porque directamente no tenía ningún Quirk. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede en los próximos episodios, que prácticamente ya estamos en la recta final de este manga, y vamos a ver cómo Horikoshi cierra todo esto. Y ahora sí, de esta manera hemos terminado el video, me gustaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... Mepo Vendeta Hue, Joshua, Reader, Imaginario, Mariano, Manuel, Alexis, Víctor, Onassis, Lurce, Glover, Luis, Santiago, Abel, De Pucnick, Patrick, Evil, Brando, Goga, Gabriel, Tendrer, Yoquillo, Juan, Roger, Juan, Ángel, Sebastián, Jean-Paul, Alex, Cardenal, José, Ebert, Shadow, Numa, Marlon, Fabián, Abraham, El Gordo, José, Tres, Ferro, Estén, Arturo, Miznaty, Sergio, Ángel, Jonathan, Black, Johnny, Mr. Diego, Manuel, Gabriel, Kaos, Ricky, Manuel, Lovemaster, Almodi, Alejandra, Los, David, Chris, Jaime, Xi, Kenny, Facundo, Taibán, Fabricio, Luis, Sebastián, Diego, Sae, Miguel, Leonardo, Palmaras, Dylan, Alex, Luis, Pinnick, Sebastián, Junko, Edward, Germán, Rapa, Cacali, Jorge, Juan, Alexis, Eli, Loki, Fabián, Genaro, Ricardo, Ale, Mr. Pit, Desk, Miguel, Inigot, Andrés, Kitán. Infraimo, Alejandro, Christopher, Ralf, Elvis, Mark, David, Josué, Heidi, Cristian, Diego, Manuel, Laixas, Ilón, Reiner, Emiliano, Jesse, Isagel, Johal, Duhal, Sapo, Pablo, Sasu, Víctor, Miracledo, Henry, Dick, Jotem, Snip, Leidan, Axel, The Soules, Sonday, Juan, Jorge, Vadimil, Elo, Jutatuki, Aron, Geraldo, Daniel, Annie, Hello, Neon, Cristian, Steven, Marcos, Papatico, Cami, Mario, Red, FK, Jager, Oliver, Mario, José, Luis, Alan, Kevin, Jason, Chiquitín, Joyce, Apolion, Smart, Tabada, Jay, Mr. Yoshi, Joel, Campos, Pedro, Cristian, MC, César, Jorge, Rafael, Frankie, Orewa, Ángel, Allison, Joshua, Nicolás, Sebastián, Más, Están, Marcos, Salinas, Bermud, Arf, Luis, Jade, A.L., Jorge, Mario, Bross, Jeffrey, Gael, Dr. Podrilo, Diego, Femson, Manu, Tadeo, Pua, Estrellas, Juan, Isael, C, Ruben, Kenny, Miserteto, Ángel, Rolón, Sky, Blue, Walter, Arthur, Cronos, Héctor, López, Pepe, Noctis, Fabio, José, Santi, Roni, José, Néstor, Ramírez, Sergio, Jorge, Ángel, Bode, Lluvia, Darklight, Nogoba, Tobías, Jorge, Yair, Microwa, Main, Pro, Árbol, Abram, Vértigo, Eric, Stapp, Danmas, Stude, Yu, Niño, Adriana, Diego, Sergio, Oru, William, Edwin, Danair, Alex, Carlos, Caleb, Bernabacu, Edwin, Renato, José, Cristian, Sinue, Piero, Carlos, Jesús, Juanfe, Eric, Cartreg, Johnny, Freddy, Chismes, Carlos, Abraham, Julian, José, Ciber, Rob, Max, Demon, Pablo, Carlos, En efecto, Cine, Matías, Flores, Edu, Sabe, Contra, Dejorma, Peter, Dave, Juan, Manuel, Kobe, Jeremy, Vortex, Camilo, Julio, Valencia, M3, Iker, Amedicto, Lumin, Eduardo, Mauricio, Brick, Hingy, Empadaman, Helter, Andros, Paulo, Antonio, Jaden, Papitas, Wilmer, Itaes, Maribel, Lux, Cris, Marco, Leandro, Gerson, Ruben, Tener, Javier, Schipel, N916, Silberto, Carlos, Luis, Alex, Ronaldo, Carlos, Jerson, Manchas, Diego, Bryce, Madel, Flycat, Roberto, Carlos, Kevin, José, Elmer, Kisai, Jumpex, Alex, Ritz, Guay, Juta, Miguel, Lojombea, Boy, Marco, Abel, Brian, Joseph, Naruto, Daniel, Patricio, Cintia, Islo, Walking, Ghost, Laina, Saúl, Bonilla, Dario, Rodríguez, Juaz, Juaz, Felipe, Mauro, Charles, Kenneth, José, Eric, Erfus, Izana, Vortex, Gabo, BL, Mirta, Josim, Espartan, Marco, Brandon, Freddy, Ronnie, Saikur, Legión, Gian, Francisco, Nicolás, Lucas, Adrián, J.R., S.K.R., S.K.J.C.B., Carlos, El Coco, Héctor, El Rayo, Leo, César, Carlos, Stevenson, Israel, Davy, Persan, Ricardo, M. Cristian, AJ, Sint, Julio, Pancito, John, Dieras, Meli, Alvergario, Robert, Kiru, John, Hasta, KZM, Juan, Luis, Alchemis, Jesús, Jurador, Alex, Calle, Eric, Rodrigo, Itoshi, Edgar, Dachner, AKS, Alex, Game, Alex, C.B., Kevin, Mauro, Isaac, Diego, Musca, Mr. Larry, Kev, Micro, Matías, Carlos, Dan, Francis, Yarim, Dos Asteriscos, Jonathan, Chris, Chris, Juan, Almas, Elsa, Standard, Axel, Roy, Soy, JB, Brian, Eduardo, J.D.S., Victor, Wilber, R.B.H.S.R., González, Leo, Giovanni, Santiago, Nachos, Francisco, Santino, J.C., E.A., Gonzalo, A.R.P., Luis, Maguilar, Wilson, Marcelo, Morax, Miguel, William, Antonio, Ronald, Johan, Juan, José, Moisés, J.D., Alex, Soto, Ita, Vectron, Chido, René, Fernando, Gustavo, Martín, Calecius, Daniel, Gonzalo, TV, El Clon, Vegito, Jackson, Pedro, Horizontes, E.Velocista, Miguel, Dandope, Albert, Novará, Juan, David, Discreción, Carlos, C.E., Simón, Luis, Giovanni, Edgar, Víctor, C.E., Adrián, Isidro, Emanuel, Mario, J.D., Ángel, Unocito, Solitario, Nicolás, El Socolata, Fernando, J.M.A., Z.J., Paulo, Brian, Santiago, Raz, Bulsarati, Dawn, Jorge, Gimf, César, Santiago, Pogisiervo, Marisa, Julio, Banana, Calva, Piber, Andrés, DeLogo, Steve, DeBjonder, Lauti, Luinge, Lucho, Christopher, Sr. Bear, Brian, Moisés, Jami, Juan, Estuardo, Francis, Josh, Jonathan, Manuel, Unity, Incógnito, Francisco, Palos, Orlando, Dr. Leon, Dr. Blastoise, Alcojo, Temes, Geraldo, González, Soca, Esquini, José, Luis,